American Truck Simulator y hoy tenemos un clásico americano, es un Freiliner Classic XL que tiene unas líneas muy muy grandes, un cofre enorme, un camarote que se encuentra también muy enorme, muy alto identifiquemos aquí la altura, está demasiado alto lo que es el camarote y lo tenemos pintado con un skin de una empresa de Estados Unidos que se llama Werner aquí lo podemos ver en un color azul de diferente tonalidad, el cual luce sorprendentemente bien lo hemos personalizado un poco limpio, no le hemos puesto muchos adornos, muchos detalles, lo mantenemos más limpio y vamos a ver la carga que llevamos, llevamos unos letreros de motel, aquí están, los podemos ver y están grandes, lo que más me va a costar trabajo un poco va a ser de que tenemos dos problemas uno es sobredimensión porque vamos a checar, vean lo que sale de este lado y lo que sale de este lado o sea traemos sobredimensión para los dos lados, para izquierda y derecho y aparte la cama que traemos, la plataforma ves bien, la plana es un poco larga tenemos hasta cuatro ejes en la parte trasera por el peso que llevamos o sea que si vamos a tener un poco de problema en cuanto a las curvas, debemos de poner más atención y pues bueno, estamos en el mapa de México, estamos en Guerrero Negro un mapa desarrollado por Hugoces y con ayuda de Santi y vamos hacia San Felipe un viaje corto, un viaje de cinco horas, no creo tardarme mucho tiempo en este viaje porque realmente la distancia es poca, vamos a encender nuestro tractocamión la máquina que traemos son 600 caballos de una Cummins entonces son muchos caballos los que traemos por aquí está pintado el emblema de Cummins creo aquí en la puerta, alcanzan a ver en la puerta, ahí está la C de Cummins y es roja, el motor también es rojo vemos aquí un poquito arriba de la llanta delantera se alcanza a ver un poco rojo porque es la máquina la máquina roja quiere decir que lo más probable se trata de una Cummins y esta máquina está acoplada a una transmisión de 13 velocidades de Fuller y nos vamos, no, no sin antes enseñarles el interior porque siempre me piden que les enseñe el interior vamos a prender las luces para que se vea iluminado el tablero cómo luce mejor ahí está iluminado, se ve estupendamente fabuloso y vamos hacia la parte de atrás, hacia el camarote el camarote también se encuentra con dos tenemos dos lugares para descansar dos camas, aquí una arriba, una abajo qué bueno su almohada y por este lado más compartimentos para poner pues algunas cosas ropa, algunos tiliches lo que ustedes gusten llevar y vámonos, acá tenemos el quemacocos muy bien, una malla para poner cosas ahí que no se vayan a caer y pues vámonos tenemos el GPS del lado izquierdo eso me agrada y pues creo que ya no falta nada vámonos, ahora sí vámonos directamente hasta nuestro destino que es ¿hacia dónde vamos de ahora? ¿sí se los dije o no? vamos a San Felipe creo que sí, ya se los dije vamos a San Felipe un recorrido corto ok vamos a cerrar esto que se cierre y pues ahora sí ya vámonos vámonos nosotros a ver, espérame déjenme meto la velocidad porque si no va a ser difícil que nos vayamos si está en neutral pues sí va a estar un poco difícil y aquí ya estamos viendo la dimensión del trailer realmente el trailer es enorme es un poco largo entonces vamos a tener quizá un poco de problema en la curva en curvas vamos a tener un poco de problema para pues para ahora sí que tratar de de no golpear otros autos que se encuentren por ahí ¿para dónde vamos ahorita? a ver déjenme ver espérame, espérame vamos a salir hacia la derecha ok perfecto vamos a quitar esto y vamos a ver cómo luce por fuera nada más esta parte la hacemos así en esta cámara realmente me gusta ver cómo luce que se ve fenomenal no viene nadie no viene nadie ok aquí ya nos metemos en nuestro carril aquí sin invadir el otro lado aquí es donde podemos ver lo largo que está ya nuestra plataforma vean si subimos a la banqueta aquí me debe abrir un poco más pues vámonos qué bonito se ve este Freyliner Classic ahí lo tenemos y pues vámonos porque se hace tarde empezamos con el show de las velocidades escuchemos a ver más adelante qué se acerca a ver déjenme ajustar este GPS ahí ya lo tenemos más adelante doblaremos hacia la izquierda ok vamos a ver si no viene nadie freno motor se escucha bien otra más no viene nadie no viene nadie de este lado de este lado tampoco vámonos de una vez de una vez con el acelerador a fondo porque vamos a ver qué tal están estas subidas si las subidas nos van a crear mucho problema o no y ahorita estoy sintiendo que el troque empuja fuerte pero el peso es demasiado entonces es algo que debemos de poner muchísima atención con el peso 6 baja y vamos a ver si sube ya aquí ya no lo voy a cambiar para arriba porque ya estamos en una subida vamos a esperar a ver si reacciona con la 6 baja sube 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 o venimos de este lado de este lado venimos bastante bien tomándole la medida a la carretera también de este lado y empiezan a bajar las revoluciones es que realmente vamos pesados o sea cuánto es el peso que llevamos llevamos 40 toneladas nada más 40 toneladas vamos a irnos un poco más a la prisa aquí y yo creo que aquí ya nos estacionamos ya aquí ya frenito freno 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 y vamos a acelerarle para pasar esta siguiente subida vamos a darle con todo es que estoy tratando de ver otras cosas es que estoy tratando de ver otras cosas esperenme ok y vamos a poner esta ya ya la tenemos va si esta subida está muy pesada la subida está pesada entonces debemos de poner más atención pero ya ya la pasamos vamos a irnos hasta la 7 alta tráfico casi no hay tráfico está muy tranquila la carretera para este lado yo pienso que no hay tanto pues tantas personas que salgan punta prieta el rosario ok vamos bien hacia nuestro destino 7 alta ya se está quedando no 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 te quedes no te quedes ok bajamos una vamos a ayudarle al motor porque pues realmente a pesar de que es un motor grande no es un motor de los de 370 300 y cacho caballos de fuerza son 600 estamos hablando que es casi el doble del tamaño de esos motores de inicio de 300 y tantos o sea que si es un motor grande es un motor poderoso un motor que tiene mucha galleta pero aún así pues le estamos ayudando también o sea tampoco le vamos a dejar toda la chamba para él de que de que levante velocidades altas no le ayudamos y bajamos la velocidad claro por acá que tenemos esos parecen como como fábricas no hacia la derecha que son pero vamos más lento ya estamos corriendo mucho ya estamos corriendo demasiado vamos a bajar la velocidad vamos a bajarla esto parece ser bienvenidos a punta prieta ya llegamos a punta prieta miren hemos llegado a punta prieta una más vamos a bajar la velocidad y me agrada como se ve el pueblo un pueblo que se ve tranquilo no hay nadie esperemos si no no sea por el apocalipsis o alguna cosa así y aquí ya estamos viendo la dimensión de lo que llevamos nada más para que se den una idea de lo que estamos llevando a ver si lo puedo centrar bien porque cuando saco la cámara así es un poco más difícil de ver pero aquí ya vemos la dimensión de lo que llevamos llevamos una carga con sobredimensión con sobrepeso y pues ya concentrándonos en llegar pues con con la carga bien y con el troque también en perfectas condiciones a ver para dónde es para dónde hijo de la fregada ya me seguí derecho siempre la tengo que regar ok ya vamos a ir pues nos vamos a regresar espérenme ay 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 a ver aprovechando que no hay nadie aprovechando que no hay tráfico a ver vamos a checar si no hay tráfico para empezar y ahorita aparecen hijos de la fregada ¿verdad? tenían que aparecer a ver espérense vamos a aplicar la de espérense 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 frénate ahí frénate ahí frénate 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 hijo de la chingada no se quería frenar vean no se frenó pues bueno vamos a darnos la vuelta por aquí yo creo vamos a ver si nos podemos dar la vuelta por aquí ya en vista de que no nos ayudaron nada y ya apareció el tráfico vaya justo cuando necesitaba que me complicaran la maniobra se aparece el tráfico a ver ahora sí ahí te voy quédate atrás ahí pinche trader quédate atrás quédate atrás ahora sí vamos para este lado hay un pinche poste aquí vamos a pegar freno bueno vamos para atrás justo donde necesitaba un poste ahí lo pusieron un poste para hacer la maniobra de regreso no no le pegué ahí está vámonos a ver espérenme espérenme no 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 subas la velocidad vamos a checar acá cómo vamos a ver si lo cansamos a pasar ay no tenemos que abrir más para este por lo que el tracto que ven que estaba ahí sí se nos aventó bien feo ok y vamos aquí hacia la hacia dónde vamos el freno de autor quítalo ok ya lo quitamos vamos para la izquierda y atrás de esta patrulla ya vámonos y tan parece ser que vamos a entrar a un terreno que es como de ¿qué será esto? pues es ya un terreno como ¿qué será? como terracería ¿verdad? un terreno que no está pavimentado no tiene tarmac y vamos a ver qué tal nos va en este terreno por lo pronto estamos subiendo es muy difícil el terreno que tenemos aquí vamos a ver qué tal nos va vamos hacia las 5 hacia las altas y avanzando con este Freightliner Classic una más te parece ser que sí vamos a poder correr por aquí un poco más ahora sí nos abrillamos porque ya viene uno ya lo vi ya lo vi que venía no nos lo vayamos a llevar acá con esto que nos sobresale miren esa parte fácilmente nos podríamos llevar ahí a alguien pero no hoy no una subida vamos a encarregarnos venga, 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 venga venga, venga venga, venga no te detengas no te detengas no te detengas híjole si baja la revolución es que la subida está muy muy pesada vente para acá vente para la orilla ya empieza a haber tráfico aquí conforme nos acercamos hacia el norte empieza a haber más tráfico hacia el sur es unas carreteras que son muy despobladas no hay mucho tráfico pero acá para este lado ya empezó a ver ya empezaron a pasar y a pasar y a pasar a ver qué tal se nos pone el resto del viaje ok ¿qué es esto? no es ok todavía no es desnivel no es nada y vamos para arriba vamos a meterle mientras haya la probabilidad de meterle mientras no venga tanto auto pues sí le vamos a meterle le vamos a correr ¿por qué no? con este Freyliner Classic XL que está hermoso esta yo pienso que es la a ver un río vamos a pegar freno pegamos freno pero vean no se frena chinga su madre nos vamos a pasar así de lleno vámonos que no se detenga ¡ay! que bueno que no estaba tan profundo porque luego donde suele estar un poco más profundo puede ser que tengamos problema pero no aquí no que bueno que no vamos a bajar de velocidad vamos a bajar demasiado porque si no aquí nos vamos a quedar ¿se fijaron? a mí me brinqué tres velocidades porque me atonté en la primera en la primera ya tenía una velocidad menos y ahorita ya tenía otra y ahorita nos vamos a ir hasta abajo no puede ser me fui hasta la tercera madre mía esto sí que está está pesada la subida está pesada está pesada la subida ¿por qué suena la caja? si la metí bien no, no, no a ver vamos a la otra ahí está a la 5 baja ¡wow! maldita subida está pesada me tuve que ir hasta la tercera pero también hay que recordar que llevamos ahí les encargo 40 tontas nada más 40 toneladas llevamos de letreros para moteles entonces aquí vamos a empezar a distribuirlos ya dejamos unos en San Felipe y de ahí para arriba nos vamos a ir dejando nos vamos a ir dejando letreros descargando letreros para motel hasta llegar hasta arriba una hora con 32 minutos miren estas piedras maldito goces las dejo ahí para que yo me dé en la torre con estas cargas con sobredimensión esas están buenas ahí para que te pongas pilas para que te pongas buzo y no andes tonteando pero si vamos bien 69 70 nos podemos quedar por aquí en 70 porque vienen unas curvas un poco rudas que no quiero pasarlas a mayor velocidad porque realmente te pueden sorprender en cualquier momento estas curvitas te pueden sorprender ahora para donde vamos ah ya se terminó la carretera que estaba en estado así como de terracería San Felipe Mexicali ok ya estamos muy cercanos a nuestro destino de San Felipe tal parece ser que ya vamos a llegar pues vamos a darle venga 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 el claxon y vámonos hasta la séptima que bien se escucha eh la máquina escuchémosla ahí va otro que lleva maquinaria y yo que llevo yo llevo señales el mar el mar el mar vamos a reducir la velocidad va reducimos la velocidad para ver el mar ahorita vamos a checar el mar como está aquí ya lo tenemos hacia la derecha que se ve impresionante bajamos la velocidad seguimos bajando velocidad con el mar de fondo oh que bonito sabe el mar otra velocidad bajamos chica a su madre espérate wey ya nos estés viendo junto al mar vamos a bajar una más y ya quitamos el freno del motor y ahora sí vamos a disfrutar el mar ah dónde está el mar ya se me fue ah miren ya traigo una fila ya traigo una fila impresionante wow es que pues no vengo tan rápido tampoco porque bueno además me frené y venía rápido pero me frené para ver el mar quería apreciar el mar que está bastante hermoso pero tal parece que nosotros ya llegamos a nuestro destino ya tenemos a la vista san felipe de jesús o nada no será san felipe ah buena pregunta será san felipe o san felipe de jesús vamos a dar vuelta a nosotros hacia la izquierda de este lado freno freno a motor bajamos una freno a motor y quitamos freno a motor vamos a darle hacia la izquierda que esté que esté eh está en rojo para ellos yo si puedo dar la vuelta ah no ya no ya no aquí dice que onde para que lado pues claro vamos a pegar ya freno total y bajamos hasta las bajas y ah ya nos pasamos un poquito vean y a ver si no nos multan aquí vamos para atrás ahí está y la carga que llevamos ahí ya ya se puso vámonos 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 ah no todavía no espérense nuestro semáforo es el segundo es ese que está aquí ese que está ahí el segundo el que tenemos de frente ahí está ese es el de nosotros entonces vámonos ching ah no que onda con qué onda con esto no sé si se dijeron que me frené de repente qué ando pensando de veras si se los cuento no me la van a creer por qué me frené porque vi el cofre y pensé que era un auto vi el cofresote azul y dije ay este tengo un auto ese es tu cofre tarugo es que se desacostumbra uno con con estos con estos tractocamiones clásicos que tienen una narizota si son ahí tienes toda la narizota es la que estás viendo de este lado salimos y salimos que se espere aquel amigo que viene vámonos vámonos y ya que se espere el trailer que viene que venía un poco lejos tampoco venía muy cerca véanlo ay lleva pura ah no yo pensé que era de corona este es de comex de pintura de pintura el de pemex peterville truck dealer descubierto ok pero ahorita quitenme eso quiero ver a dónde vamos a dejar esto miren ahí está el motel que están construyendo entonces ya necesitan las señalizaciones ok vamos a ver cómo va a estar la maniobra esperenme antes de meterme vamos a checar cómo está la maniobra para ver si mejor entro de reversa no sé bueno aquí creo que todavía no tengo la opción para pues déjenme me meto para ver cómo va a estar esto a ver porque si va a estar complicado a lo mejor entro de reversa desde atrás a ver vamos a checar qué onda que nos está a ver vamos a ponerlo aquí y aquí miren si vamos a entrar de reversa vámonos ahora si media hora de ay cabrón ya tenemos uno acá de atrás pásale compadre o igual y si nos metemos hasta allá vamos a hacer la prueba a ver si nos sale pero es que vean vean nada más la magnitud de las dimensiones apenas alcancé a pasar y ahora sí tenemos que meternos para este lado todo 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 hay que jalar esta cosa para este lado todo 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 ahora todo para el otro lado que no se me acabe ay que bueno todavía tengo espacio todavía tengo espacio perfectamente bien por favor todavía tengo espacio híjole madre mía no no la aguantes la haremos qué dicen haremos esta maniobra aquí o no yo ya la veo complicada yo ya la veo complicadísima ya la estoy viendo complicada compadres espérenme pues ahí lo clavamos ahora vamos para adelante espérenme esto va a ser poco a poco esto va a ser poco a poco vengas vengas para acá allá qué pasó ya tengo una barrera aquí no puede ser si ya tengo una barrera ahí no esto ya está más complicado porque por lo menos ese huequito que iba a tener ahí me iba a ayudar demasiado no yo creo que no la vamos a hacer nos vamos a tener que salir porque lo tengo que dejar de aquel lado a ver o igual si me paso para acá todo ¿verdad? también puede ser a ver a ver espérense me voy a intentar dar toda la vuelta y a ver si mejor en lugar de complicárnosla a ver si nos la podemos ahí este salvar un poco voy a intentar dar la vuelta y lo vamos a girar todo ¿verdad? que la fregada puras barreras invisibles no así no voy a poder no 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 sáquense con tantas barreras invisibles acá ya le pedí una barrera también invisible vean ya le estoy pegando una barrera invisible no nos vamos para afuera nos vamos para afuera porque aquí va a estar difícil hacer aquí va a estar un poco difícil hacer la maniobra nos vamos a ir para afuera ahí estamos ya para afuera ok ya vámonos directitos para afuera ahí derecho salimos ahí derecho salimos salimos derechos ok vámonos para afuera creo que ya me supo demasiado para acá a ver si me quedo atascado ahí ya ok ya vamos para afuera ahora si vámonos todo todo para afuera todo para afuera y girando 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 para quedar de este lado ok vamos a ver de este lado ok vamos bien vamos bien y aquí nos vamos a llevar un buen rato con la maniobra bueno no tanto no tanto tampoco exageremos pero si así lo vamos a hacer un poco ahí está ya la tenemos ahora nada no hace falta llevarlo para adelante y nos vamos a regresar para atrás vamos bien vamos bien todo va perfectamente bien ahora si vámonos para el otro lado y vamos para adelante vamos para adelante esto ya es lo más lo más sencillo y también lo que requiere un poquito más de concentración lo más difícil luego que se puede complicar se puede complicar esto pero de una manera muy híjole también acá se nos acaba el terreno quisiera denme otros 10 metros para adelante hijos de la fregada no pues ni modo lo vamos a tener que hacer así primero voy a déjenme pegar el trailer para vamos a pegar el trailer para que lado tenemos que pegar el trailer para el inicio para donde está esa cosa y ya pegan ya se nos acabó con el terreno vamos a pegar el trailer hacia acá y mejor vamos a subirlo y lo vamos a pegar hacia el alambrado hacia la cerca pegamos el trailer hacia allá nos venimos todo para adelante y luego ya nada más lo vamos a tirar ahí un poquito ahí estamos porque aquí ya a ver vamos a ver como nos va es que también aparte el trailer es largo y aparte también el tractocamión es largo entonces vaya complicación ya nos metimos aquí pero no nos vamos a rajar rajarse no hijo de la fregada ya se acabó aquí denme ya se acabó denme otros 5 metros por lo menos hijos de la fregada ya no me van a dar esos 5 metros para adelante ok vamos para atrás a ver no esto va a estar vamos para atrás vamos para adelante no pues que estoy diciendo no estoy diciendo nada y que no estoy corrigiendo nada a ver espérate vamos a ah no si vamos a meternos ya que este último movimiento no hice nada no 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 corregí nada no pensé nada en ese movimiento entonces fue un movimiento tonto a ver ahora sí ok vamos para adelante pero ahora el pinche trailer gira 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 se me acaba o sea se me acaba el pinche espacio vean ah mejor vamos a llamar otro vamos a llamar otro piloto vamos a llamar otro conductor porque tampoco me conviene meternos todo esquinado madre mía ahí estamos ahí estamos ya 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 lo tenemos ya lo tenemos a ver híjole pues le voy a tener que inclinar tanto es que no me gustaría meterle tan inclinado espérense cabrones denme chance que no venga estoy acá haciendo maniobra a ver tú espérate a ver espérame 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 ya nos vamos a meter hasta acá ok y ahora sí vámonos a ver tú ¿qué es el carro que está ahí? ahí ya vamos ok vámonos 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 ok vamos bien ya pasaron las llantas que pasen las llantas y luego luego nos vamos a quebrar para el otro lado que pasen ahí ya vámonos 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 todo 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 ok todo ahí vamos ahí vamos ya vamos vamos ya la tenemos ya lo tenemos así ese así era así era era inclinado no pegado hasta acá lo que pasa es que si era pegado pero por la sobredimensión que traigo me iba a costar mucho más trabajo mejor era así como que atacarlo medio inclinado ya lo tenemos ahora sí ya ahora sí que derecho y hasta el fondo ahí está hasta el fondo amigos ya este este video lo vamos a llamar la estacionada más difícil que he tenido ahí está llegamos descargamos descargamos con este Freiliner Classic wow excelente pues claro que sí lo ha transportado Jeko claro que excelente y pues bueno amigos ya hemos terminado el día de hoy el transporte de esta plana muy muy larga y aparte pesada y aparte con sobredimensiones pero para eso trajimos a este amigo el Freiliner Classic un Freiliner sorprendente con un cofresote vean el cofresote que tiene es impresionante que hasta yo en un semáforo pensé que tenía una van o un carro adelante por el cofre que tenemos así hasta me tuve que frenar pero no en qué andaba pensando no sé pero bueno esto fue todo adiós no sé ¡Suscríbete!